¿Cómo activar la versión web de WhatsApp desde su iPhone? Orientador Móvil lo tiene a continuación. Hola amigos, este servicio lanzado en enero del presente año 2015 permite llevar conversaciones de la app de WhatsApp al computador. Hace poco hicieron una actualización del WhatsApp web del servicio de mensajería y ya fue actualizada por fin para los dispositivos con sistema operativo iOS, en este caso para el iPhone. Esta función es compatible con navegadores como el Firefox, el Safari o el Google Chrome. Los pasos para realizar este proceso simple, muy fácil, como este servicio se ha venido lanzado a inicios de este año y pues era exclusivo para Android, Windows Phone, BlackBerry y algunas referencias de Nokia. Pues hoy lo tiene iPhone. Así como algunos pues ya han visto, me imagino yo, cómo ingresar a la website de WhatsApp con el dispositivo, pues algo muy similar pasa con el iPhone. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues primero, ir al computador. Puede ser en cualquier navegador, como les habían mencionado, es compatible con cualquiera. Entonces, ingresaríamos a la web.whatsapp.com Entraríamos ahí. Pues ahí nos va a aparecer el código QR. Entonces, ahora vamos al iPhone. Al iPhone, ¿qué debemos hacer? Ingresar, pues, a la aplicación de WhatsApp, ir a ajustes, y en ajustes va a aparecer WhatsApp Web. Entonces, yo le doy o pulso ahí y él me va a aparecer la imagen o la pantalla para poder escanear el código. Entonces, simplemente lo que hago es escanear el código y como pudieron observar, automáticamente me va a aparecer ya WhatsApp desde mi PC para poder, pues, dejar el dispositivo a un lado un momento. Mientras trabajo en mi PC, puedo cambiar de ventanas simplemente, y puedo chatear desde acá. Entonces, vamos a ver si sale un mensaje. Vamos a buscar acá. Aquí está. Entonces. Ahí sale el mensaje y por ahí, pues, escucho el sonido de que me llegó el mensaje a través de WhatsApp Web desde su dispositivo iPhone. Bien, amigos, este fue un pequeño tutorial sobre cómo ingresar a la plataforma de web de WhatsApp con su dispositivo iPhone. Espero que les haya gustado. Recuerden, suscribirse a nuestro canal para que YouTube te notifique cada vez que subamos un video. Si te gustó este video, no olvides darle manito arriba y, pues, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.